Ya va a recibir Guido, fíjate, no está apretado en la marca, Celaya a distancia, el remate pega en Celaya, la baja Mauro, ayer nos quedaba la duda de la posición de Gaussinho, pero ahí parece que está en posición adelantada, pero no es así, que bien la mata con el pecho, cierra muy mal Dos Santos que queda corto en la jugada, en el centro no llega, retrocede, quiere saltar, no puede, Gaussinho la hace perfecta, mata con el pecho, acomoda, cuando gira Dos Santos se encuentra que Gaussinho ya estaba perfilado para el remate y se queda sin reacción, aquí está, fíjate, Dos Santos gira, cuando quiere volver no tiene poder, se entrega y saca el remate, Gaussinho al palo izquierdo para poner el 1-0 del partido Mira, qué bien la mató con el pecho, qué bien acomodó, qué bien definió, puro a cero para hacerlo En el primer golpe de vista nos parecía que Gaussinho estaba en posición adelantada, pero no, después en la reiteración y después de verlo detenidamente nos encontramos que no hay posición adelantada Cuando parte el centro de Mauro Caballero, él está en la misma línea con Dos Santos Gracias por ver el video